El cumplimiento de las leyes Una parte del sermón del monte de Jesús Esto es lo que Jesús les contó a las personas en su sermón más conocido, el sermón del monte Yo no he venido para anular las reglas antiguas o la ley Cualquiera que rompa estas reglas o incite a otro a hacerlo, será desechado del reino de Dios Pero si las obedeces, entonces Dios se alegrará Esto les fue dicho No mates para que tú no seas juzgado Yo te digo ahora, si tú estás enojado con alguien, esto es como si tú lo hubieras matado Si tú insultas a alguien, serás responsable de ello Si tú tienes una pelea con alguien, entonces aclara con él esto lo más pronto que puedas Se les fue dicho, no rompan el matrimonio Yo les digo, ni se imaginen tener algo con una mujer casada Porque entonces habrás roto el matrimonio con tus pensamientos Huye de las cosas malas y evita los pensamientos malos acerca de esto Se les fue dicho Ustedes no deben romper sus promesas Yo les digo, no prometan nada Que tú sí sea así y tú no sea no Se les fue dicho Si alguien te hace daño, entonces tú también puedes hacerle daño Pero yo te digo Si alguien te pega a ti, entonces no te defiendas Si alguien trata de robar tu bufanda, dale a él también tu chaqueta Si alguien te obliga a que lo acompañes un kilómetro, ve dos con él Da a cada uno lo que te pida Se les fue dicho Ama a tus amigos y odia a tus enemigos Pero yo te digo, ama también a tus enemigos Así como Dios ama a cada uno Tú también debes amar a las personas Aunque hagan cosas malas Esto muestra que tú eres un hijo de Dios